¿Qué pasa? ¿Morir? O sea, me están empezando por allá, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. ¡Eso es el final! ¡Ahhh! ¡No, va para aquí! Sí, va para el final. ¡A para acá! ¡Ah! ¡Ah-ết! ¡Ah! 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 ¡Ah,! ¡Ah, increíble! ¡Ah! ¡Ahí es el final! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achadore! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saparao! 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 ¡Saparao!